Hola amigo conejo, comenzamos con tu energía en sol, luna y ascendente Vamos con la energía plenitud Vamos con tu arcano mayor Para conejo, en sol, luna y ascendente La estrella Vamos con una carta de las runas, vamos a ponerlas así, que creo que se verán mucho mejor Vamos con las runas para conejo, en sol, luna y ascendente Tor Vamos con una carta de la evolución, para conejo, en sol, luna y ascendente Calima Y con una de los ángeles de María En sol, luna y ascendente, para conejo Padre Bueno amigo conejo, aquí te salen unas cartas de cambio De una transformación profunda Donde vas a romper Vas a acabar con situaciones que no te gustan en tu vida Algunos de vosotros posiblemente estéis pensando en cambiar de trabajo Otros en cambiar, por ejemplo, hábitos A lo mejor hasta ahora tenéis una vida más sedentaria y ahora pues empezáis a moveros A hacer ejercicio, a hacer un cambio rotundo Aquí viene el Thor con el rayo rompiendo drásticamente de un lugar a otro Calama es la transformación Entonces es tomar decisiones drásticas Lo que estás buscando en realidad es esto Es esta carta de la plenitud Encontrarte bien contigo mismo Entonces quizás incluso rompas con tu entorno Con personas con las que no te gusta estar Que no te aportan nada positivo en la vida Esto es un cambio realmente importante Es sacar de tu vida todo aquello que no te está gustando Pero que lo estás haciendo desde un estado de conciencia Sabiendo que lo quieres hacer No como una cosa que va a venir de golpe Que tú no esperas Sino que esa decisión sí que es tomada por ti Para buscar esto Tú quieres buscar un equilibrio Quieres ya vivir tranquilo Aquí te aparece la estrella Como que quieres empezar un nuevo camino Estos cambios serán positivos En tu vida te van a aportar esa tranquilidad Tienes la estrella que es la suerte Entonces el sacar todo eso negativo que hay en tu vida Que a ti no te está funcionando Pues lo que te va a hacer es abrir ese nuevo camino Para conseguir esa tranquilidad La transformación espiritual en este caso Calima también te está diciendo Como cambiando Antiguos conceptos de la vida Como que antes pensabas de una manera Ahora vas a pensar de otra En el que ya vas siendo más consciente de ti Y de lo que tú realmente quieres Aquí aparece el padre Con esta transformación delante Es como Que también vais a intentar buscar Un camino espiritual distinto Como hasta ahora Rompiendo tabús Rompiendo conceptos Siendo Más realista Intentando Hacer esos cambios Tanto Con nuevas filosofías Pero desde algo que tú Puedas dominar Desde algo que tú puedas ver Que realmente funciona No de simples palabras Sino de que tú haces un gesto Y notas la transformación En tu vida Entonces Es como Romper un poco Incluso Con tu propia cultura Todo ello Todo ese cambio Es pues bueno Para Sentirte en paz contigo mismo Para sentirte libre Para sentirte pleno No sentirte agarrado A nada No depender De De los demás O de juicios O perjuicios De la De la sociedad Es como Buscar tu propio Equilibrio interior Dentro de esa calma De esa De sentirte bien Contigo mismo Cada uno Lo Que lo lleve A su vida Porque esto Conlleva A infinidad De cambios Depende de cada persona Quizá alguno Como he dicho antes Quiera cambiar Incluso de alimentación Otros De estilo de vida Otros Desde el entorno Donde están Pero sí que viene Un profundo cambio Pero desde la conciencia Haciéndolo Porque vosotros Queréis hacerlo Vamos a ver En qué le afecta Estas energías A conejo De madera En sol Luna y ascendente Para conejo De madera Mira ¿No ves? Aquí Os aparece Como si hubierais Sentido Anclados Como Con falta De libertad Como si esos sueños Esas ilusiones No hubieran tenido Forma De salir De tu vida De conseguirlo ¿No? Como que A lo mejor Tú deseabas algo Pero como que No No podías conseguirlo Quizás te faltaba dinero Quizás Lo que te hacía falta Era ese empuje Ese salir De De esa zona De confort Te aparece Anubis Que te trae Ese cambio Te lo vuelven A mostrar Ese cambio Esa transformación Este cambio Acordaros De que Va a ser positivo Pero Vais a tener La sensación De De libertad De que Como que Tú ya eres Dueño De poder Mover Tu vida Para Traer Aquello Que tú Tanto veías Con esa ilusión ¿No? Cada uno Tendrá una ilusión Diferente en la vida Unos Tendrían A lo mejor Quieren tener Una nueva casa Un nuevo coche Un nuevo trabajo Incluso Un nuevo estilo De vida Algo que le aporte Esa tranquilidad Esa seguridad Pues sales De ese estado De anclaje De que hasta ahora No te dejaba Moverte De que Te sentías Como encerrado ¿Eh? Y Ahora sí Que Empiezas A ver La vida Desde Otra perspectiva ¿Eh? Y aparece Este cambio Estas decisiones Importantes Que vas a tomar Bueno Esto es positivo ¿Eh? Esto es muy positivo En vuestras vidas Vamos a ver En qué le afecta Estas energías A conejo de agua En su luna Y ascendente Para conejo De agua Bueno Conejo de agua Aquí Están diciendo Que ya Has aprendido ¿Eh? En la vida A darte cuenta De las personas Que te traicionan ¿Eh? Todo aquello Que estaba oculto Aquellas personas Que te hacían Como un doble juego Pero que en realidad Lo que Se mostraban De una manera Pero que en realidad Lo que estaban haciendo Era intentar Traicionarte En todos los sentidos Bueno Bueno Pues esto va A revelarse Tú te vas A dar cuenta Porque ya Has aprendido Mucho ¿Eh? Este cambio Que a ti Te afecta Es como un despertar ¿Eh? Como decir Se acabó Hasta aquí hemos llegado Yo llevo Como si llevabas tiempo Observando Una situación O Unas amistades O unas personas A tu alrededor Que te Que te estaban Perjudicando Y terminas Zanjando ese tema Es decir Tú esto Lo quitas De tu vida Es lo que Te decía Al principio Todo aquello Que tú no quieres Que tú ya eres Consciente Lo vas a quitar De tu vida Vas a transformarla Porque tú lo que quieres Es vivir en paz Quieres vivir En tranquilidad ¿Eh? Quieres disfrutar Aquí tenemos los dados En este caso Es como que tú Quieres disfrutar De la vida Ya estás cansado De estar siempre Luchando De estar siempre Toreando Con este tipo De personas Que No queriendo romper Esa relación O quizás No queriendo acabar Con esa situación Porque a lo mejor Es un ejemplo Eran familiares ¿Eh? Pero que tú eras Consciente De lo que había detrás Que todo era una falsedad O que todo O que eran Personas que jugaban A O saber por dónde Te podían dañar En cierta forma ¿Eh? Y tú aquí Es donde tú tomas Las riendas Aquí tienes La sabiduría Y Sabes Cómo Cómo Mantener a estas personas Al margen de tu vida Incluso acabar Con esa situación ¿Eh? Como diciendo Se acabó ¿Eh? Hay que recordaros Que ahí viene el Thor Y va a romper Con todas Las peleas Todos los conflictos Que había en tu vida Con todos los obstáculos ¿Eh? Y viene a hacer Esa gran transformación Tú lo que quieres Es disfrutar Quieres vivir ya tranquilo ¿Eh? Quieres conseguir esto Así que Bueno Otro que también Está en Esa transformación Importante ¿Eh? Tomando decisiones Positivas Porque esto Son decisiones Positivas Cada vez que nos Quitamos cargas Cada vez que nos Quitamos Conflictos En nuestra vida Nuestra vida Se abre A momentos De disfrute De que las cosas Nos vengan bien Y de que toda Aquella ilusión Y todo aquello Que estás buscando Pueda llegar Porque si no No llega ¿Eh? Bueno Vamos a por Conejo de fuego En sol, luna Y ascendente Para conejo de fuego Bueno Pues a fuego Se le representa Como que llevabas Mucho tiempo Planteando ¿Eh? Aquí te aparece El tiempo Estás pensando ¿Eh? Tomar este tipo De decisión A lo mejor Algunos Lo que salió Al principio ¿Eh? Como queriendo Cambiar de ese trabajo Pero te daba Un poco de miedo Porque bueno En cierta forma Pues era un trabajo Porque te aportaba Una economía Y bueno Has estado aguantando Vale Pues ahora Te llega aquí El anillo Que esos nuevos compromisos Nuevos contratos Así que Si habías planteado O llevas mucho tiempo Pensando en hacer algo así Pues lo primero Que tienes que hacer Es moverte ¿Eh? Para que te lleguen Esos nuevos contratos No hace falta Que te vayas Del puesto Que estás Sino que primero Muévete Para ver Qué oportunidades Se acercan Y si son Mucho más interesantes O te aportan Mucha más tranquilidad De lo que tienes ahora O más beneficio O simplemente Vas a subir De categoría ¿Eh? Porque aspiras A un puesto superior En otra empresa ¿Eh? Aquí No estamos hablando De la misma empresa ¿Eh? Estamos hablando De un cambio Rotundo Por lo tanto Si tú quieres aspirar A más en la vida Pues posiblemente Este cambio Sea fuera Del puesto de trabajo Que tienes ahora Pero te llegan Nuevos contratos ¿Eh? Es solamente Que tú tienes que tomar Esa situación Ponerla en marcha ¿Eh? Porque no es nuevo de ahora Llevas mucho tiempo Planteándotelo Esto es Aquí Te he hecho referencia Al trabajo Pero también Puede ser referente A cualquier otra situación En tu vida ¿Eh? Como queriendo cambiar Tu estilo de vida Pero nunca Encontrabas El momento O Como digo yo siempre ¿No? Las cosas pasan Justo en el momento Que tienen que pasar Ni antes Ni después ¿Eh? Entonces quizás Ahora estás En ese momento ¿Eh? En el momento De hacer esos cambios Profundos Y te salen Que son cambios Otra vez Te lo vuelven A confirmar ¿Eh? Cambios positivos ¿Eh? Alianzas positivas Quizás Quieras buscar Nuevos amigos ¿Eh? Quizás Ese cambio De sitio De donde estás viviendo De residencia Pero en cualquier caso Te vuelven a confirmar Que son cambios Positivos Parece que Todos los conejos Sean del elemento Que sea Parece que Sí que Están En el mismo Cambio ¿Eh? No como otras veces Que son muy diferentes Entre sí Esta vez Van todos Como a una Y os van confirmando Que si Eso hay cambio Que os Está por llegar Es bueno Bueno Vamos a ver En este caso Conejo de metal En son luna Y ascendente Para conejo de metal Bueno Para vosotros Os llegan Noticias de dinero Entrada Económica Que os va a dar lugar A A llevar a cabo Ilusiones Proyectos Que teníais en mente Esta noticia De dinero Esa entrada La vais a A emplear En cierta forma Para conseguir Aquellas ilusiones Que teníais ¿Eh? Como al principio ¿No? Quizás ese cambio De De coche Ese Cambio De De residencia E incluso Algunos Montar algún tipo De negocio Bueno metal Pues a vosotros Os llega ese gran cambio A través del dinero A través del dinero De esa entrada De dinero Incluso algunos de vosotros Os van a subir Dentro de la empresa Y de ahí puede ser Que llegue ese dinero Porque Al subir de categoría También tenéis que subir A nivel económico De sueldo De sueldo Bueno Vamos a ver Cómo lo tiene Conejo de tierra En sol, luna y ascendente Para conejo de tierra Bueno Conejo de tierra Aquí te están hablando De que Se te abre Un puente ¿Vale? En el que te dan La oportunidad De poder cambiar Tu situación Aquí tienes Aquí tienes el látigo Esto es Querer poner El orden En tu vida Se te abre Esa puerta Para Conseguir Intentar Armonizar Un poco Porque parece Que estáis viviendo Un momento De mucho Conflicto Han habido Muchas traiciones En tu vida Mala gente Malos consejos A tu alrededor Y Aquí Viene El látigo ¿No? Tú tienes O puedes tomar La decisión De poner orden Y empezar a quitar Todo esto De tu vida Porque Como es que Han habido Muchos conflictos Muchos problemas Muchas discusiones Falta de armonía Y situaciones De mucho estrés Aquí Te viene Calima ¿No? Como Mostrándote Que Tú puedes Hacer Ese cambio Junto con El Thor Que tú Puedes tomar Esa decisión Te aparece El puente En este caso Como Que tú Tienes que ser Consciente De tomar Esa decisión De que No esperes A que la vida Te lo Te lo Traiga Por imposición Sino De que Empieces A tomar Decisiones Empieces A cruzar Ese puente Empieces A tomar Decisiones Para cambiar Esta situación Quizás Necesitas Hacer un Cambio De Mentalidad Un Cambio De Cómo Ver Las Cosas De Darte Cuenta De Que tú Tú Puedes Salir En cualquier Momento De cualquier Situación No tienes Por qué Seguir En ese Camino Que tú Tienes La elección De cambiar Tú puedes Cruzar El puente De un Lado A otro Si estás Teniendo Una mala Situación Si estás Viviendo Una mala Vida Tú Puedes Cruzar El puente E ir a Buscar Esta Carta Que es La plenitud La tranquilidad La calma La verdad Es que Conejo Os habla De una Transformación Importante De decisiones Para mejorar Para ir Hacia adelante Para acabar Fijaros Con situaciones Realmente Conflictivas Que habían En vuestra Vida Y Os vienen A traer Que es el Momento Estáis en el Momento Para poder Tomar ese Tipo De decisión Y De quitar Todo Eso Que tanto Perjudica Yo siempre Cuando lo digo Normalmente Como no sea Algo muy Específico Que salga Siempre Aparece En todos Los sentidos A veces Pensáis Que porque Cambiáis En una Forma De vuestra Vida No cambia El resto Indiscutiblemente Cuando tú haces Un cambio Sea en el Trabajo Sea con Las amistades Sea con La familia Sea con Los amigos En tu Entorno Incluso Contigo Mismo En el Hecho Pues eso De Un cambio De alimentación De hábitos Pues claro Te afecta En toda Tu vida No solamente En eso Que tú Estás Haciendo Y entonces Ahí Estás generando Un cambio Cuando hace Estás generando Como un cambio Muy positivo Mirando Hacia Adelante Aquí Aparece El padre No Es Cree En ti Sobre todo No Pero También Alguno Pues os trae Esto No Que dice Dios Es el padre Verdadero Cuya La luz Celestial Brilla Sobre Mi Sobre Mi padre Biológico Y Sobre Nuestra Relación Esto Un poco Como Que vas a descubrir Nuevas filosofías Algo que te va a ayudar En tu vida Para Salir De estos conflictos De estos problemas Que te va a ayudar A tener esa Nueva forma De ver las cosas De darte cuenta Que tú tienes siempre El poder Y la elección De poderlo cambiar De que no tienes Por qué permanecer Siempre En una mala situación Así que Si no Cuando uno toma acción Pues Ahí Empiezan Los cambios Verdaderos Cuando uno toma acción Y quiere hacer las cosas Dejar de esperar A que eso se produzca Como por arte de magia Sino Ser consciente De decir Yo esto ya no lo quiero Yo necesito Ir hacia adelante Y necesito Salir De esos conflictos De ese mundo Que me rodea Que lo único Que me está trayendo Es un estancamiento Y sobre todo Perjuicio Perjuicio En todo Los textos De tu vida Alejarte De esas malas personas De esas malas situaciones Eso es lo positivo Para ti Bueno pues Es un Un tiempo De cambio Muy importante Y como son cambios Hacia positivo Hacia tomar Un estado De conciencia Sabiendo Lo que uno quiere Pues en realidad Es una tirada Positiva Que lo que te tiene Que enseñar Es que Tú puedes Tomar Tus propias Decisiones Y que los cambios Sí que al principio Parecen como algo Fuerte Como que Dicen Madre mía A lo mejor No voy a salir De esta Pero sí Sí que se sale Cuando empiezas A hacer esos cambios Y luego Empiezas a ver La luz Y empiezas a ver Cómo tu vida Se transforma Y vas Estando más en calmas Los conflictos Van desapareciendo Y tu vida Se va armonizando Bueno pues Os decreté Muchísima suerte Y muchísima sabiduría Nos vemos en la próxima Y muchas gracias